Jesús. Llegó en medio de ellos. Es interesante como el evangelio de Juan no utiliza la palabra apareció, sino llegó. Esto no es casual. Nosotros creo a veces por más por imágenes que nos han quedado de las películas. Hemos imaginado que Jesús aparece ahí en la de la del medio de la comunidad como como una imagen tridimensional. Esto es más lo que hemos aprendido de las películas. Pero no es cierto que aparece de esta manera. Jesús llegó en medio de ellos. Es una presencia real, verdadera y es la fadiga de creer de Tomás que puede estar dispuesto a creer en espíritus y fantasmas, pero no la resurrección. Jesús es realmente presente en medio de la comunidad, pero también Jesús llega a la comunidad cuando la comunidad se abre a la a descubrir la vida de resucitado, la vida del Señor con su resurrección, una resurrección verdadera. Entonces es cuando Jesús llega a la comunidad, cuando la comunidad se cierra a a creer en la resurrección eh no pierde, pierde el rumbo, pierde el sentido, y queda encerrada en 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 su miedo, y queda encerrada también en su intimidad, pero de ahí no sale. Es Jesús resucitado que la lanzará, que la invitará a salir para anunciar la misericordia de Dios, para anunciar la vida de Dios. Y esto es importante recordarlo porque eh el cristiano es el que cree en la resurrección de Cristo, y el que cree que después de la muerte resucitaremos eh participaremos de esta vida eterna de Cristo. Es interesante que en varias encuestas hechas en distintos países entre los cristianos, muchos no creen en la resurrección, y no se dan cuenta que el domingo cuando rezamos el credo, decimos, creo en la resurrección de la carne, y hablamos de la nuestra de carne, la persona humana es espíritu y carne, en la persona humana esta unidad de esto, después de la muerte el Señor nos devolverá esta unidad de la resurrección al fin del mundo, pero el alma ya participa de este encuentro con el Señor. Es eh es importante que lo recordemos porque esto nos ayuda a meter en perspectiva la vida y eh eh y a entenderle el sentido profundo y no más necesario como ahora hacer esto. Es eh eh es como si pensáramos a la vida desde el seno de una madre, desde que el niño está en el seno de la madre, y y piensa que esta sea la vida, y mientras que de persona adulta entendemos que la vida no es esta, ahí el comienzo de la vida, la vida es lo que tendrá después cuando saldrá de ahí, ahí empieza la vida. Y si fueran eh, si fueran cuenta un autor, si fueran dos melizos, el que debería salir el primero, pensaría que se ha ido, que que ya no hay, que ha muerto, que ha desaparecido, en realidad es el que ha entrado en la vida, y si no haces esto, jamás verás el rostro de tu madre, verás, jamás tendrás su eh su presencia que te abraza, que te llena el corazón. Así si miramos la vida pensando a la eternidad que el Señor con su resurrección nos pone en la mano, nos damos cuenta que cambia la perspectiva, nos damos cuenta que entonces la muerte, si la experimentamos, si la hay, y la sufriremos como la sufrió Jesús, pero la muerte ya no es la última palabra, es el pasaje a una vida, a una vida verdadera, a una vida en la cual veremos el rostro del que nos ha creado, que nos ha hecho nacer, que nos ha pensado para la eternidad. Este es el descubrimiento que el Señor le pone adelante. Y Tomás que los recordamos por no creer, por no aceptar eh esta dimensión eh dice si no lo toco, si no experimento esto, si no lo lo puedo medir, entonces eh no lo creo. Y esto que pide el Señor, pero el Señor nos pide no de medir tocando materialmente, sino con una presencia real y verdadera que está en medio de nuestro y nos pide que aprendamos a reconocerlo. Pero haciendo esta experiencia, llegamos y Tomás la hace al fin por nosotros, llegamos a esta gran expresión de fe que Tomás nos entrega en el final de este evangelio de Juan, Señor mío y Dios mío. En la liturgia no ha entrado oficialmente, pero popularmente en todo el mundo, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote le presenta la hostia, repetimos esto, Señor mío y Dios mío, Señor, porque eres tú que conduces mi vida entonces, porque se ha entendido que esto es el camino de la vida, que pasa también por la muerte, entonces se ha entendido la manera de vivir, entonces eres tú el que tengo que escuchar, eres tú el que conduce, eres tú el Señor, y Dios mío, porque descubro que vos, Señor de la vida, eres el Dios, el Dios que ha entrado en la historia humana, era el Dios que la creó, el Dios que la cuidó, y cuando el hombre se perdió, la persona humana se perdió, eres el Dios que entró para reencontrarlo y para conducirlo una vez más al camino de la unión y de la comunión, una comunión de amor. Esto es lo que nos entrega este evangelio, y en esta experiencia encontramos el perdón de los pecados, sopló sobre ellos, hace recordar al soplo de Génesis cuando Dios crea la humanidad, ahora Jesús sopla sobre sus apóstoles la nueva humanidad, él entrega su espíritu para que vivan de este espíritu, y este espíritu es tal que le permite ir y perdonar los pecados. A quien los perdone, Dios los perdonerá. Es el compromiso de Jesús a perdonar a quien los sus apóstoles perdonerán los pecados. Es la entrega de la misericordia de Dios, ya no como un privilegio de Dios, sino donada a las manos de todos sus apóstoles, y por ende, donada a la mano de todos nosotros. Y llamados a ser la iglesia que transmite la misericordia de Dios, que pone la misericordia de Dios en la vida, y para esto nos envía. Y no siempre es fácil, ciertamente, pero esta es la tarea. Esto es el desafío. Hecha esta experiencia, nos volvemos capaces de abrir la puerta y salir. No salgan hoy día, obviamente, mantenemos la cuarentena propia en sentido de responsabilidad para la vida nuestra y la vida de los demás. Pero sí, hagamos salir nuestra misericordia, nuestro sentimiento de amor, de perdón, donde es necesario, recibido y donado, porque nos volvemos a este rostro del Señor, reunido en la casa, en oración, cargada de esta experiencia del encuentro con el Señor que llega y nos hace capaz de ver la vida y de ver los desafíos que tenemos adelante, nos hace capaz de transmitir esta misericordia, este amor a los demás. Esto nos hace personas verdaderos, esto nos hace discípulos verdaderos, eso nos hace gente que ha experimentado el encuentro con el Señor y se hace capaz de llevarlo como anuncio de esperanza y de salvación a los demás. Hagamos esto, seamos capaces de donar este anuncio de esperanza a las personas que encontraremos. Es el domingo de la misericordia, de la divina misericordia. Esta noche también rezaremos el rosario de la divina misericordia a conclusión de este día, pero es para recordar que esta misericordia del Señor nos ha sido regalada como don, como perdón y nos ha sido donada para que nosotros ahora hagamos de esta misericordia el rostro visible del Dios que ha llegado en su comunidad y en el mundo ahora como resucitado. Que sea la tarea que llevamos adelante con fortaleza, con esperanza. Y en la prueba, sí, porque estamos en la prueba, en la prueba seamos capaces de reconocer la llegada del Señor, de superar la prueba no como algo que nos impide, sino algo como que nos desafía y seamos capaces de estar en la prueba como con el rostro visible de la misericordia de Dios, para con nosotros, para con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!